¿Qué es el zoológico? O en este caso estos dos jaguares que solo fueron donaciones. Y bueno, lo más importante es que los directivos como don Antonio Sperbujaidar y el arquitecto Marparévalo se han preocupado mucho por estos lugares. Entonces han recibido y han apoyado económicamente para su clínica, para poder rehabilitar estas especies. Y si es así, si pueden ser libres, hacemos liberaciones. Si no podemos garantizar su liberación, porque dependen y han nacido bajo cuidado humano, como la mayoría de estas especies en carnívoros, en aves, pues los tenemos aquí para fomentar al no al matrato animal, al no al fomento a la venta ilegal de especies. Es un jaguar melánico, es una hembra, pantera se le llama cuando hay melanismo en estas especies, como los lopardos y los jaguares. En este caso es un jaguar. La pantera, o jaguar melánico, se llama cala, es una hembra de cinco meses, es pequeña todavía. El objetivo de poder reintroducir o introducir con el otro jaguar macho. Se llama Pazum, es macho y va a cumplir tres años de nacida. Mucha higiene, alimentación pareada, tienen su dieta que consta con carne, diferente, varias de carnes y menudencias. Todas las instalaciones están medidas bajo el régimen de planes de manejo de Semarnat. Lleva desde el 98. Esta unidad de manejo empezó con venados, que de hecho también se han hecho introducciones en zonas que ya han sido escasos de venados con la blanca. Entonces se han introducido a su hábitat. Pero de ahí se comenzó después como depositaría hasta el 2007 y empezó a recibir animales decomisados o por maltrato. Aproximadamente hasta 400 especies hemos albergado en el Parque Tangamanga 1 y Parque Tangamanga 2. Y pues representa mucho, ya que estos jaguares son especies del estado de San Luis Potosí. Ya hay muy pocos en su hábitat natural, de hecho es de la Huasteca, pero este es el objetivo de poder seguir conservando estas especies, como el mismo objetivo de otros zoológicos, de preservar y conservar estas especies. Lo más padre de aquí es que es gratuito, entonces podemos disfrutar de estas especies, conocerlas. Nos invitamos a visitar la unidad de manejo de la conservación de vía silvestre.